Buenas tardes, mi nombre es Anadele Sánchez Rivera, soy de La Plata Huila. Tenía mi casita ya en La Plata y por motivos de invierno perdí mi casa, donde viví 13 años con mi marido y mi hija y prácticamente nos quedamos sin vivienda porque ya no podemos habitar ahí porque la casa ya está al borde del derrumbe y ahí se perdió como 30 metros de terreno donde tenía un secadero de café y árboles frutales y entonces prácticamente en esa casa ya no podemos habitar porque quedó en zona de riesgo y me quedé sin dónde vivir. ¡Gracias!